Tienes un algo, cuando me miras, no sé explicarlo, yo no podría. Cuando tu alma, rosa la mira, mil mariposas, pueblan mi vida. Y ni se diga, si me acaricias, me enciendes todo. Me resucitas, tienes el arte de despertarme, de hacer que vivas, de levantarme. Tomas mis sueños y los elevas, con esa boca, cuando me anhelas, le pones alas a mis deseos. Y me remites, directo al cielo. Eres tan mío, y soy tan tuyo, pero no estamos, a eso ninguno. Estás conmigo, porque tú quieres, estoy contigo, porque me sientes. Y ni se diga, si me acaricias, me enciendes todo. Me resucitas, tienes el arte de despertarme, de hacer que viva, de levantarme. Tomas mis sueños y los elevas, con esa boca, cuando me anhelas, le pones alas a mis deseos. Tú me remites, directo al cielo. Vientre con vientre, playa y arena, ola que abraza, sol que me quema. Sin ti la vida, sabe a desgana, contigo todo, y sin ti nada. Sin ti la vida, bailanme, de hacer que viva, de ha letrado. Gracias por ver el video